si soy yo así ha estado mi día fui a prisión perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo como llegué a esto dirán mi fin comienza al principio el punto de partida se está esperando que está esperando viene a rematar me viene a rematar me se fue en jumpa no me vio el más que cada viene viene a matar más porque nunca se quedó pegado se le pide la internet correr i don't know keep coming what me cool what the fuck up bro look at this dude hey 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 bah corre pera corre i don't know what you're you better stop stop ah ah oh bah rematar me viene a rematar me ah viene viene a matar me más porque nunca ah 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 ¡Suscríbete al canal!